Hola amigos, hola hola, muy buenas tardes, como están, bienvenidos, miren mi blusa que traigo, una blusa muy bonita, miren, muy bonita, como están, como están, estas viendo mi familia con Wendy, yo soy la mamá de Wendy y miren, en esta ocasión voy a comer tortillas de nopal, miren que rico, esta las compré en una tienda mexicana y son mas o menos, cuantas tortillas dice que trae, no, no dice, nomás se llama Viva la Salud, la compañía que las hace y son de nopal, dice aquí, tortillas de maíz con nopal, en inglés sería corn tortillas with cactus leaves, ahí está, esto es lo que estoy, ahí está, si quieres tomarle captura, esta y estas son las tortillas, este es el resultado, ya, calientitas, hice dos y voy a comer este, esa sopita de conchas y con costillitas y pedazos de carnita, que si se olvidó para los que quieran ir a verlo, y tengo, voy a tomar en esta ocasión, este juguito, que se llama Apo, Apo es manzana, 100% jugo de manzana, pues este, lo voy a echar aquí, que rico, sabroso, y voy a tapar, este es el jugo para que quieran comprarlo, y pues a ver, un saludo amigos, muchas gracias por vernos, por compartir los videos, me ayudan muchísimo en compartirlos, dale like y dale, push a la campanita para que youtube les notifique de los videos que siga haciendo, mire que rico, ok, saludos amigos, oh, está fresquecito, miren, ahí se ve la copa, 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 bueno, voy a bajar aquí para que la vean, y pues vamos a comer, miren, tortillita, con carnita de nopal, está picosa amigos, eh, está picosita esta, dele la primer mordida, a ver, dele, dele, ay, se me anda cayendo, muérdale, muérdale, jejeje, jejeje, mmm, está bueno, bueno, mire este, mmm, el cilantro, esta sopita, si la quieren ver, la tengo en el video de youtube, para que vean, eh, como la hice, si les gusta la sopita, si no les gusta, pues no, hay gente que no come arroz, o no les gusta el arroz, o la sopa, dicen que no se debe de tomar, este, bebidas cuando comes, pero pues, yo así nací, así crecí, acostumbrada, mmm, eso es costillita, mmm, fíjense que, la costilla, en los guisos, da muy buen sabor, mmm, así como dicen, hay un dicho, que dice, el hueso, le da buen sabor al caldo, yo no entendía, por qué amigos, y si, si le da buen sabor, los huesitos al caldo, incluso, mmm, este, mmm, como nerviosito, hay gente que dice que, que te recomiendan, que comas caldo de hueso, de tuétano, mmm, para el dolor de huesos, mmm, este, como le llaman, el hueso, forma algo como gelatinoso, se me va el nombre ahorita, y eso, y mucha gente a propósito, va a la carnicería, le dice, oye, me das este, ah, hueso con tuétano, y eso gelatinoso, te lo comen, mmm, bueno, en caldo, aquí, hemos ido, donde venden birria, mmm, te venden un hueso así, cortado a la mitad, y tiene tuétano, tiene tuétano, y este, dan dos por 15 dólares, y está bueno amigos, pero, pues casi no le sacas nada, casi no le sacas nada de carnita, es como que pura grasita, es como que pura grasita, pero está buena, mmm, que hayan tu, un hueso, cortado a la mitad, y estos estos taquitos de tuétano, con cilantro, cebollita, salsita, y te dan un consomé, chiquito, a un lado, y pues ya te lo comes, ah, colágeno, dicen que tiene colágeno, y que necesitamos colágeno, eso dicen, pero si amigos, si hacen un caldito, mmm, bueno, si conocen de carne, hay carne de puerco, de arroz, y de pollo, verdad, mmm, la de pollo, si la dejas al día siguiente, mmm, se pone gelatinosa, el caldito, lo, digamos, lo metes al refrigerador, y el día siguiente, no, pues voy a hacerme, voy a comer caldito, se pone espeso, como gelatina, y ese es, pues también, ay, si alguien se le antojó, es el colágeno, ok, ay, se me anda cayendo todo, mmm, está quedando el cilantro, bien de calar la sopa, a la que le gustan las especies, o los sabores de hierbitas, el cilantro, te da un sabor rico, cáguenlo con, si no quieren hacer todas las sopas, no, no lo han probado, hagan la tercera parte de sopas, mmm, de la cantidad, dividen su sopa en tres partes, y una parte háganla, mmm, y me dicen, si les gustó, el sabor o no les gustó, miren el huesito, la costilla, mmm, es rico, también dicen que la, la carne más sabrosa, es la que está pegada al hueso, hola, hola, mi amigo, ¿quieres saludar con la mano? no, entonces, dicen que, que le da buen sabor, ay, se me cae, ay, se me cae, miren amigos, no quiere, no quiere agarrar, ¿Quieres juguito? A ver Voy a compartir Todo porque pues ya Bueno, porque tú me dices Manzana Ya, ay Nomás dije manzana, ya, ya no quiero Miren amigos, esta quemada Esa que ven ahí Es una quemadita, ¿Quieres más? Ay Ay, mi tortilla se cayó Entonces Por ejemplo Ahorita les enseñé que estaba comiendo trocitos de carne Y estas costillitas Supuestamente La carne que está pegada al hueso Ven que le da mejor sabor Que la otra que no está Y pues eso es lo que se dice amigos Pero Lo que sí, sí tengo Por cierto a mí Si le echa Digamos Si va a ser un caldito de pollo Y va a la Bueno, aquí en donde yo vivo Hay carnicería Que venden de pollo Venden de puerco De vaca Y tiene la opción de si va a ser un caldito Pura pechuga Pura pierna Pura alita Pero Yo he hecho calditos Con pura Pechuga Y no saben buenos Buenos, buenos Bueno Sí te quita el hambre, ¿verdad? Porque pues es pechuguita Pero Si usted quiere un caldo Tenga Sazón Sabor Sabor Compre un pollo entero Que le da muy buen sabor Ahora Si está súper dieta La pechuga No tiene Grasita Entonces Es una buena opción Sí le va a saber a caldo Obvio, ¿verdad? Porque es de pollo De pechuguita ¿Quieres enseñarlo? Mire Ya se sirvió Ay Nomás que no sé A ver Si se alcanza a ver Sí Ah, sí Mire Le encantó la zapita Que le hice Mire Very good Dijo Que le encantó Un 10 Mire Aquí le encanta El nieto Pues ya me acabé Mira, amigos Está muy riquísima Alguien dice por ahí No, pues a mí me gusta Mi comida O sea A la persona que la hace Ay, perdón Le gusta Ahorita ya vieron Que el nieto Se le antojó Y vino y se sirvió Pero sí Quedó buena Hace buena combinación Un guiso Cuando hagan un guiso Hagan una sopita Un arroz Lo que tengan a la mano Y verá que le Se llena más la familia Le rinde más su comida Y le da mejor sabor Que si hiciera una pura sopa O si era un puro guiso Y es lo que yo hago Trato de acompañar un guiso Con una sopa Y si tengo más tiempo Aparte le agrego unos frijoles O dos sopas Y un guiso Y da buen resultado Mira, esta copa es de plástico Me gusta porque Lo he tenido de vidrio Si me ha tocado Pum Se me quiebra Nos va a tomar en copas Pues muchísimas gracias Amigos por ver el video Espero les haya gustado Y pues nos vemos Para la próxima Y no olviden suscribirse Denle like Y compartir Comparta, comparta amigo Me ayuda mucho en eso Nos vemos para la próxima Chao, chao Bye, bye